Hola, mi nombre es Rosina Gil y bueno, venimos a hablar un poquito de la obra del tranvía, un tranvía llamado Deseo. Esta obra de danza está basada en la obra de Tennessee Williams, que es una obra de teatro y bueno, y nada, tiene la particularidad que la obra de danza comienza cuando termina la obra de teatro, que es cuando ella ingresa al hospital psiquiátrico Blanche, que es la protagonista de la historia, y bueno, y nada, y ahí ella transcurre mediante la realidad de estar ahí en el hospital, más los recuerdos que tiene del pasado, los delirios que ella tiene, y bueno, ahí transcurre toda la historia que se repite, va y vuelve varias veces, está el recurso también de la saltereo, de la repetición de Blanche por tres, son otras tres bailarinas, y bueno, yo hago el papel de Blanche, y Nadia... Sí, hola, yo hago el papel de Estela, que es la hermana de Blanche, y como dice Rosina, bueno, es una obra que está siendo muy esperada por el público uruguayo, yo creo, que lamentablemente no se pudo hacer, se hizo una función, sí, en el momento que empezó toda la pandemia, y ahora estamos con mucha ansiedad, con muchas ganas, para darles la mejor función que le podemos dar, creo que es una historia increíble, muy dramática, que nosotros los bailarines disfrutamos mucho hacerlo, digo, yo más allá de que no hago el rol de Blanche, el rol de Estela también tiene partes que son súper dramáticas, porque obviamente ve a la hermana sufrir de tal manera, y como hermana no puedo verla así, ¿verdad? Es una historia que es muy fuerte, y tenemos ganas de que el público nos acompañe, que nos venga a ver, porque la estamos preparando con todo, ¿no? Sí, estamos con todo, en esta situación tan atípica, mundial, ensayando, bueno, todos de tapabocas, tomando todos los cuidados, los protocolos, y nada, y es muy intenso, porque ya la obra es fuerte, entonces en estas circunstancias todavía es más fuerte para cada uno de nosotros, y bueno, les queremos pedir que vengan, que nos apoyen, que van a pasar una obra increíble, es una forma también de salir un poco de todo lo que está pasando, de entrar a otro mundo, de sumergirse en una historia, que vengan, que la van a pasar muy bien, y nada, que los esperamos. Y las funciones van a ser desde el 18 de marzo al 28 de marzo, son 10 funciones, así que no se las pierdan. Gracias. Gracias.